Cape Coral nos convenció, es una ciudad en crecimiento con culturas diversas y opciones de entretenimiento, ideal para invertir, para vacacionar o para establecerse en la costa oeste de la Florida. Queremos dejarles respuesta a la gran inquietud de ¿vale la pena invertir en Cape Coral? Hola María, bienvenida a las oficinas de Megarreal, por fin nos conocemos, por fin me alegro mucho, felicitaciones por tu programa, sé que están en 24 países, un saludo especial a todos, a todos los seguidores de tu programa. Gracias, bueno, quiero contarles que estamos felices de mostrarles un caso de éxito de una mujer emprendedora que está haciendo historia en un lugar muy especial de los Estados Unidos y no solamente historia sino que también está incentivando, ayudando e inspirando a muchas personas para que vengan a invertir aquí en Cape Coral. Sí, esta es una invitación de parte de Megarrealty y todo nuestro equipo, todos somos licenciados bilingües y estamos invitando a las personas que vengan aquí al suroeste de la Florida, especialmente a la ciudad de Cape Coral, aunque podemos ayudar a todas las personas a hacer sus inversiones en cualquier parte de la Florida. Los invitamos a traer sus capitales, los invitamos a que vengan aquí y al que quiera relocalizarse, es un buen lugar para vivir. Genial, bueno, vamos María. Bueno, nosotros aconsejamos especialmente si son extranjeros para poder invertir, abrir una compañía aquí en la Florida. También los asesoramos si abrimos una corporación o una limited liability company, o sea, cuál compañía es mejor para la persona que va a invertir. Las propiedades que compre se van a invertir en esa corporación o esa LLC que la persona quiere abrir. Entonces, los asesoramos desde la apertura de la compañía hasta el tipo de vivienda o de inversión que le conviene. Que Coral es una ciudad llamada la Venecia de América, porque como te diste cuenta en tu recorrido, contamos con muchísimos canales navegables. Voy a hablarles un poquito de que Coral cuenta con canales internos que recorren la ciudad y también con canales externos que van hacia el golfo, haciendo que se pueda disfrutar muchísimo de actividades al aire libre y que las personas puedan construir su vivienda, tener en la parte de atrás un bote y poderse movilizar también en bote. Ese es el gran atractivo que tiene la ciudad de Que Coral. ¿Por qué es importante la inversión en este momento? Especialmente en las ciudades de Que Coral, Lehigh, Acres, Bonita Spring, o sea, las ciudades aledañas, porque tenemos los precios más bajos, hay precios muy bajos. Las viviendas, como te diste cuenta, pues de muchísima calidad, casas grandes, te diste cuenta que están separadas las unas de las otras. Tenemos 10 pies de separación entre una casa y la otra, haciendo de esta ciudad, pues una ciudad muy atractiva para vivir. Tenemos una rentabilidad empezando del 7%, si están invertidos en apartamentos, casas, todo depende del tipo de inversión que la persona esté haciendo, pero nuestros inversionistas están contentos, están teniendo buena rentabilidad. Lo más importante es que es un lugar muy, muy seguro para invertir. Estamos hablando de unos capitales que van a estar seguros, estamos hablando de que los procesos son fáciles, son rápidos, y que sus capitales aquí no solamente están representándole un dinero mensual, sino también un incremento, ya que es una ciudad que se está capitalizando, una ciudad que está creciendo y donde la inversión, tú compras una propiedad ahora y estás subiendo de valor. Así que ese es un gran atractivo para los inversionistas. A todas las personas que quieran invertir pueden comunicarse con nosotros y vamos a explicarles el proceso desde el principio de cómo abrir una corporación acá en el estado del Sol, en la Florida, qué tipo de inversión es más conveniente, si tener en terreno, si tener apartamentos, si tener casas, también todo depende del presupuesto y como te dije anteriormente, Mega Realty con sus General Contractors estamos construyendo casas para nuestros clientes. Así que cualquier duda, por favor que se comuniquen con nosotros y estaremos respondiendo todas las preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!